...empresas privadas, gobiernos y comunidades de software libre, desarrolladores en general, individuos. Y esta unión que parece muy obvia, no sé si hay esa palabra, por supuesto, no muy evidente, que debería ser así siempre, pero no es en general en los países. Y nosotros después de mucho, mucho trabajo, intentamos conseguir esto. Entonces, lo que verán ahora, los números que mostraré, es una consecuencia de un trabajo de mucha, mucha, mucha gente, de miles y miles de personas que están en distintas situaciones, como hablé, universidad, empresas privadas, gobiernos, comunidades de desarrollos, comunidad general. La primera encuesta que quiero mostrar para ustedes, es de las empresas. Gracias. Bueno. 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 Gracias. Gracias. Ya está. Bueno, esta es una encuesta sobre el uso de software libre en empresas. Sí, no de gobierno, apenas de empresas privadas en Brasil. Entonces, hay números muy interesantes. Perdón, está en portugués, pero es posible entender, ¿no? Entonces, las empresas que fueron pesquisadas, la encuesta, manufactura, servicios, gobierno, finanzas, comercio, agricultura, utilidades, educación, óleo, sí. Y empresas que utilizan software libre, sí, 59% de todas estas áreas de economía. ¿Cuál es el uso de software libre por región de Brasil? Brasil es como México, ¿no? Es un poquito grande, es un país continente. Entonces, es muy largo y las regiones son, las provincias son muy diferentes. Pero, la región sudeste es donde concentra la mayor parte de la economía del Brasil. Mas es posible notar que la región norte es de Amazonia, ¿no? Cercano de Perú y otros países amazónicos. Hay muy poca población y desarrollo, pero ya hay utilización. Y las otras también se miran poco. Acá es posible mirar la utilización en la área privada de Brasil por seguimiento, ¿no? Entonces, se percebe que la educación en comercio en Brasil es muy grande. Carrefour, que acá hay, ¿no? Lá utiliza software libre, las grandes redes de varejo y comercio en general. Bueno, y esas otras áreas acá. Área de servicios, gobierno mucho, incluso en agricultura. Podría parecer algo así, extraño, pero no normal, ¿no? Acá una idea de la adopción en función del número de empleados, ¿no? De funcionarios, trabajadores, por tamaño de empresas, ¿no? Lo que se percebe es que las empresas mayores, ¿no? Con más trabajadores, utilizan intensamente. Y las pequeñas y medianas están empezando. En general, utilizan menos porque no hay conocimiento local, ¿no? Se percebe en Brasil que hay un espacio muy grande para trabajo, para negocios, para trabajos de economía solidaria en esta área. Bueno, aquí hay una análisis que no voy a mostrar ahora, voy a pular. Aquí hay una idea de año pasado, o retrasado, la evolución, ¿no? Bueno, esto fue antes de la crisis económica, ¿cierto? Tenemos ya números nuevos que apuntan que esto aquí hay cambiado para mejor a favor de software libre. Antes de la crisis, ya había aumentado en Brasil en un año la utilización de software libre en empresas privadas. Incluso, bueno, en Brasil también es muy común en mainframes, ¿no? Para quien trabaja en la área, sabe lo que es, los coordinadores de gran parte de las, ¿no? Que es diferente de lo que usamos acá y en las empresas de ambiente web. Bueno, aquí hay más números, muchos números, ¿no? Yo tengo más alguna cosa. Bueno, es solo un vistazo rápido, ¿no? Bueno, ahora voy a mostrar lo que hacemos en gobierno, ¿sí? Una encuesta de gobierno brasileño. La estructura política de Brasil es parecida con, poco parecida con España, poco. Es más cercana de España. Hay un gobierno general, federal, que hay elecciones, no hay primer ministro, no hay rey, pero hay presidente. Y hay las provincias y después los ajuntamientos, ¿no? Las municipalidades. Entonces, lo que mostraré es una visión general de gobierno federal. Hay mucho más en las provincias y las municipalidades, pero no tenemos números ainda consolidados, ¿sí? Entonces, lo que mostraré será de gobierno federal, que ya es muy importante, ¿no? El presidente Lula, siete años atrás, creó un grupo en el gobierno, una portaria, una ley interna del gobierno, para trabajar la migración para software libre. También está en portugués, pero, me disculpa, entonces, la encuesta preguntaba sobre varias cosas que voy a mostrar ahora. Bueno, son 57 cuestiones que las empresas respondieron, ¿sí? Que van de la... Bueno, lo vemos acá. En Brasil hay mucho más empresas nacionales de gobierno do que las responderon, ¿cierto? Este aquí es apenas un poquito lo que respondieron. No era obligado a responder, ¿no? Entonces, era por voluntad propia. 62 respondieron y 37 no. Para quien hace encuestas sabe que es un número muy bueno. Aquí, si la respuesta se envolvía en todas las cuestiones del cuestionario, de la encuesta, ¿no? 51 sí, 11 no. ¿Desde qué año utiliza software libre? Antes de 2002, ya había 14. Nuestros 14 son, por ejemplo, exército, marina, aeronáutica, las agencias de seguridad, servicio secreto, previdencia, seguridad social, bancos, banca y otros. Y acá, los otros, ¿no? Para tener una idea. Una cuestión importante que percebemos en Brasil es que no es posible cambiar de todo software libre sin tener algo que trabaje la mente de las personas, que lo preparen. Así como se cambia una versión del sistema operativo tradicional, ¿cierto? Cuando se cambia de Windows XP para Vista, que pese a ser la misma plataforma, es necesario hacer entrenamiento, mejorar la cultura. Así es software libre. Software libre es la misma cosa. Pero hay cambios, y cambios, a veces, muy grandes. Ahora no, porque quien utiliza Microsoft Vista, ya está utilizando, en parte, el ambiente Unix. Unix, ¿no? Para quien lo sabe, es de la área, sabe que también es nuestro ambiente de GNU Linux. Entonces, la capa de red de Windows Vistas es BSD, ¿no? De California, de la Universidad de California. Bueno, es Unix, ¿no? Las personas no lo saben, pero lo es. Entonces, lo que hay de más seguro ahora en Windows Vistas, una parte, es de nuestro mundo ya, de software libre, ha mucho tiempo. Entonces, hay que también crear la sensibilización que hablamos acá. La otra cuestión importante es cursos. Porque las personas que coordenan las empresas, imagino que el software libre está ahí, está en la internet, lo ponga y le funciona. Sí, lo funciona, pero las personas hay que aprender a usarlo. Entonces, acá preguntamos si había cursos. Miran que, mismo así, en Brasil, la mayoría de las empresas no hicieron cursos. Y es necesario. Nosotros no pensamos que no es necesario. Trabajamos para que los administradores tengan la visión que es necesario preparar a las personas. Pero, mismo así, están utilizándose en cursos. Aquí hay una cuestión importante, que es la norma legal. Es necesario que haya una visión general de lo que hacer. Entonces, trabajamos con la norma de E-PING. E-PING es una norma de interoperabilidad. Sí, es como hay acá, en los acuerdos en Unión Europea, de interoperabilidad. En personas, Estados Unidos también, poco. En Brasil hay. Entonces, utilizamos las normas de estándar, de padrones, para pensar todo lo que hay en Brasil, en términos de tecnología, para que hable todos los padrones abiertos, intercomunicables. Un guía libre, un guía libre, ese guía, miramos una experiencia de acá, de Europa, de Unión Europea, desarrolló hace muchos años un guía para migración para software libre. Entonces, miramos este guía y adaptamos para Brasil. Y hay hoy, incluso hay en español, sí, si quisieran, después en el sitio que voy a mostrar de gobierno, pueden sacarlo. Por ejemplo, hicimos cambios para nuestra realidad y mejoramos algunas cosas. Pero fue muy importante el aporte de la Unión Europea. Un plan de migración es muy importante. Entonces, tenemos un plan general, que en cada lugar es distinto, pero hay un plan general. Y acá, otras cuestiones también. Sí, aquí es una idea, porque en general, una dificultad que las personas, la sociedad, las empresas tienen, es que los gobiernos exigen padrones propietarios para intercambiar arquivos, soluciones de gobierno y esas cosas. Bueno, acá ya conseguimos cambiar, ¿no? Porque la mayoría de las empresas ya no lo piden más, solamente formatos propietarios. Eso es muy importante. Las concorrencias, las competencias, los concursos, es importante. Bueno, acá hay más cosas, pero voy a pular un poco. Sí. En general, para los gobiernos, siempre la primera pregunta es lo que economizamos, lo que se dejó de gastar del presupuesto. No es para nosotros, de comunidad, la mejor colocación, porque queremos que economice de una parte, pero que invista más en la comunidad local, las empresas, las universidades. Pero es un número importante, porque las personas, cuando miran eso, perceben que es posible hacer cosas, ¿no? Entonces, 42 empresas han hecho encuestas sobre lo que economizó. Y acá está el número. Esto en euros es algo como, es poco ainda, 150 millones de euros. No es mucho para nosotros, por lo menos en Brasil, porque la economía es mejor que esto. Pero, para tener una idea, son 144 mil estaciones de trabajo bajo GNU Linux, solamente software libre, estaciones. Hay muchos más, millones, millones, donde trabajo son 50 mil ordenadores, que aún no hay cambiado para software libre en la estación, software propietario. Pero, arriba, corre software libre, todo, ¿no? Y son 54 mil ordenadores. Bueno, esa es la encuesta de gobierno. Y ahora, quiero mostrar también un trabajo muy interesante, que hay... Sobre la comunidad, es importante tener, como hablaba antes, hay las empresas, gobiernos, comunidad. Entonces, a dos años, más o menos, el gobierno de Canadá, hay pago una encuesta para América Latina y Caribe, que se habla... Una encuesta para... Hay que hacer la... que intentó pesquisar sobre lo que ocurre en las comunidades de acá, de Latinoamérica y Caribe. Este sitio generó un libro que está en inglés y español, y muy muy interesante. Lo más interesante aún es que todos los archivos, las charlas, las entrevistas, están acá, entonces es posible que cada uno mire por su propio pensamiento, no por las conclusiones del libro. Bueno, esto me trabajó con lo como piensa, como trabaja, como se organizan las comunidades en Latinoamérica y Caribe. Fui invitado, como Diego también, escribió un artículo, acabó que me propuseron ser un artículo de prefácio, no lo sabía, y fico, pero al final hasta gusté, porque ficou bueno, es bien cortito y voy a mostrar acá, porque dice bien lo que hacemos nosotros de comunidad software libre. Bueno, lo que quería demostrar fue nuestro papel, el papel de la comunidad en el ecosistema del software libre. Así como los softwares propietarios, hay un ecosistema muy importante, empresas que desarrollan, que dan entrenamiento, que hacen customización, que hacen customización, adaptación, también hay software libre, pero aún no está bien organizado. Por supuesto, somos recientes, no somos la mayoría en el área de tecnología, somos la minoría, una minoría muy activa, pero aún una minoría. Entonces, intenté demostrar cuál es el papel de la comunidad y, a veces, para mostrar esto, es preciso mostrar números. Entonces, acá es muy interesante porque hay un maestro, sí, un profesor, acá de España, de Madrid, que es Javier Bustamante. Él es un filósofo y astrónomo, pero amante de software libre. Y lo que le tocaba era intentar entender lo que hacemos acá. Ya participó en Campus Parte Brasil, conoce Campus Parte aquí, y lo saqué de un trabajo su, un conjunto de ideas que le tenta explicar por qué nosotros compartimos, por qué nosotros nos donamos, hacemos cosas juntos, en un isolado, muy interesante. Miren esto, que no hablaré mucho sobre esto, pero está allí. Y lo que importa son dos cosas. De otra persona, César Taurián, de Brasil, él demostró en un trabajo su, esta parte aquí que es interesante, que yo trabajé así. Una cosa es lo que nos mueve, la filosofía, la cuestión psicológica, la motivación. Y lo otro, lo resultado, para las personas normales que están fuera de acá. Entonces, lo coloqueí esto. Esta persona, es un estudio sobre, si calculássemos cuánto custa, o desarrollo de una, de cualquier cosa tradicional. En este caso, él miró, en la época, cuánto custaba desarrollar una distribución libre. Red Hat, quien conoce Fedora hoy, Red Hat también, corporativo en la época, 30 millones de líneas de código. Y que custaría más de mil millones de dólares para desarrollar, y necesitaría más de 8 mil desarrolladores al año. Bueno, y por supuesto, Red Hat no ha tenido tanto dinero, ni tantos desarrolladores su. Hay utilizado la comunidad. Bueno, ahí también comparó con la distribución de comunidad, que no es comercial, que debe en Linux. Y en este caso, la 2.2, que tiene más de 55 millones de líneas de código. Casi lo dobro de Red Hat. Y, bueno, custaría un mil novecientos millones de dólares para pagar 14 mil desarrolladores del mundo. Y comparó con Microsoft. No lo tenía lo cuánto custa la investigación, la pesquisa, el desarrollo de investigación de Microsoft. No tenía, pero tenía lo número de línea de código, que era lo que me interesaba para tener una referencia. Entonces, Windows 2000 tenía 35 millones de líneas de código. 35 millones, ¿cierto? En Debian hay 55 millones. En Windows XP, 40 millones. Todo bien, es más que Red Hat. Pero aún es menos que Debian. Bueno, no tenemos el número de cuánto custa. Pero ahí podemos pensar cuánto vale nuestro trabajo. Cuánto nosotros desarrollamos y producimos si nuestro trabajo fuese realmente pago. Y, bueno, eso explica también por qué software libre es la única opción de cualquier empresa del mundo. De grandes, medianas y pequeñas. Porque, tirando Microsoft, Oracle y otras grandes empresas que son pocas, que hay mucho dinero para investir en desarrollo, ¿sí? En investigación. Nenhuma otra empresa tendrá dinero suficiente para esto. No hay. Solamente la única posibilidad, incluso para nosotros, es el trabajo compartido. Solamente. Si no, no existirá nada alternativo. No lo digo que seremos la mayoría. No. Pero solo existimos porque compartimos. Porque si no compartimos, no tenemos condiciones ni dinero de investigación. ¿Cuánto tiempo, Rafa? ¿Sí? Bueno. Y acá, hizo una relación, para nosotros es muy común, pero las personas fuera de nuestra comunidad no es. Porque las personas piensan que software libre es de grasa. ¿No? No se paga. Y, en parte, es verdad, la licencia. No siempre. No es necesario. ¿No? Y Diego hablará sobre eso a las 5 horas de la tarde, mejor que yo. Pero, lo que es comparar que, como lo dice la música del cantante uruguayo, Jorge Drexler, ¿no? Lembro del diario de la motocicleta de Che Guevara, ¿sí? De Oscar. Cada uno le da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple. Nada es más... No hay otra forma, no hay una norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Entonces, tenteé trabajar esta idea, en el final del artículo, diciendo lo siguiente. Bueno, en nuestra área de tecnología, ¿cómo esto acontece? Fue el caso de Netscape. Netscape tenía el control del inicio, cuando empezó la Internet del mundo. Los más viejos acá, tal vez, conoceron, ¿no? La mayoría aquí, no. Netscape dominaba. Pero Netscape, cuando Microsoft incluyó Internet Explorer en sistema operativo, rapidamente cambió todo. Y Netscape, que era una gran empresa, quebró, ¿no? Se quedó. Y antes que cerrase las puertas, teve una gran idea. Compartir el código fuente de Netscape para nuestra comunidad de software libre. Cuando empezamos a trabajar con Netscape, era imposible entender el código, no nos entendíamos muy bien con la corporación Netscape, que ainda existía. Pero, dos años después, después, dos, tres años, la comunidad trabajó más. Entendeu el código y construyó Firefox, ¿no? Después, la fundación de Firefox. Y hoy, 30% de los browsers del mundo son Firefox. Entonces, eso prueba lo que dice. Todo lo que no se da, se pierde. Esta es la idea que hay acá en el campus, parte de la idea de Internet. Habremos de desarrollar nuevas formas de negocios, nuevas formas de trabajo, de compartilhamiento. Pero, todo lo muestra que si no fuera así, todo bien. Cada empresa tiene su estrategia. Pero, quedará como escribir en el Museo de la Historia. Esquecida, olvidada. Y, bueno, para cerrar esta parte, porque quiero un tiempo para preguntas con ustedes, voy a colocar una película. Hasta hoy, ningún presidente, ninguna gran autoridad de ningún país ha participado de un evento de comunidad de software libre. Pero en Brasil, este año, el presidente Lula participó de nuestro evento. Sí, después, siempre enviaba cartas, declaraciones, pero fue en vivo. Voy a mostrar una partita subtitulada en español para entender. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Bueno, voy, voy, en cuanto no hay sonido, voy colocando lo subtitulado mismo, ¿sí? Para no perdermos... Sí. Sí. Gracias. 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 Bueno, ahí él va hablar mucho sobre eso, voy pular esta parte. Esta es la parte final. Aquí hablaba sobre una coordinación de inclusión digital. No hay sonido, no. No hay sonido. No hay sospech 마지막. Aquí hablaba sobre eso. Vesión. Vesión. Llega. Vesión. Increíblemente, cuando llegamos al crá reverse, también hay todos estos puntos que haya llevado por el튼 puño. Debe. Gracias. 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 Adán, soy mexicano, allá tenemos un grave problema porque Microsoft es el que maneja todo, entonces yo veo a este presidente que tuvo la fuerza de cambiar. Pero Mario, mi pregunta es, antes de Lula, ¿qué había? Estaba el monopolio de Microsoft o ¿qué existía antes? ¿Qué es? Para mostrar que en la sociedad, independiente del gobierno, hay la utilización. Entonces, antes de Lula ya había mucho y con el apoyo del gobierno federal hay más. Pero lo que pienso es que después de Lula también continuará habiendo y podríamos tener más trabajo. Es posible, porque es difícil. Nosotros no tenemos plata para marketing, para las grandes campañas. Nuestro trabajo es lo boca a boca. Pero así fue Google, pero así es Campus Park. El mundo de Internet es diferente del mundo tradicional. La publicidad, la publicidad, viene de los tiempos de la industria tradicional. Bueno, aún la industria tradicional y la forma de pensar es predominante, pero no será por mucho tiempo. Pensamos nosotros. Entonces, y una otra cosa que es importante también es que software libre en el mundo empieza a partir de 1985, como Richard Stallman en MIT. Entonces, antes no había la idea de software como es hoy. La patente, la patente, el programa, la licencia, era de otra forma. Los equipos ya vinieron con código, incluso fonte en los equipos, no en los gran portos, pero poquísima gente tenía. Pero ahora hay mucho. Y lo que hacemos mucho en Brasil, y quiero declarar aquí, incluso para todos saberem, es que un de los proyectos más importantes del gobierno brasileño es el Ministerio de la Educación. Y el proyecto del Ministerio de la Educación empezó por un trabajo que miramos en México. En México, la Universidad Autónoma de UNAM, de México, desarrolló con varios chicos. Uno de ellos, Arturo Aldama, no lo sé si también trabajó en aquel tiempo, Miguel de Casa, que hoy está en Novel, desarrolló el Gnome y otras cosas. Y bueno, también mexicano. Y miramos aquella experiencia e invitamos para ir a Brasil en 2000. Y comenzamos a trabajar en el gobierno de la provincia de Reglán del Sur. Después cambió las elecciones, cambió las orientaciones, pero ficou un poquito más semilla. Y esas semillas, lo gobierno central lo miró y, opa, hay algo bueno ahí. Y hoy hay 65.000 laboratorios de escuelas de ensino mediano, ensino técnico en Brasil, que hay, esos laboratorios son con software libre. Y ya, el ministerio ya ha distribuido en torno de 600.000 ordenadores en esas escuelas. Y toda la capacitación, todo el con software libre. Muy, muy interesante. Y eso aprendemos, teníamos tres experiencias. Una en Nueva York, en Open Classroom, pero las personas muy difícil, no hablaban, querían, era un difícil relacionamiento. No conseguimos desarrollar un trabajo conjunto. Una otra en Alemania, muy interesante, pero muy distinta. Era para inmigrantes turcos en Alemania, que hay muchos, ¿no? O sea, ustedes deben conocer acá. Y después en México, que era muy, muy interesante para nosotros. Cambiamos la estructura técnica, mas miramos la filosofía. Y hoy estamos formando miles y miles y miles de estudiantes con bajo la tecnología libre. Y eso permitirá que todo aquel mercado que está se construyendo, las empresas privadas, que les mostré en la primera encuesta, terán profesionales, trabajadores, cooperativas, empresas, lo que sea. Sí, otra pregunta. Hola, buen día. Mi pregunta era referida al proyecto que está llevando a cabo el gobierno de Lula para dar ordenadores de bajo coste que utilizan software libre en los colegios. Porque creo que lo más importante es que los niños no utilicen Windows desde pequeños, porque es un problema de comodidad. Te acostumbras al software privativo y después no quieres cambiar, que es realmente lo que pasa aquí, en el Estado español, por ejemplo. Gracias. Sí, y muy importante tu pregunta. Antes de la crisis, el gobierno ha discutido una cuestión. Vamos a aportar dinero público para cambiar la planta de la industria de ordenadores en Brasil. Y había dos opiniones. Aquí Lula habló de mantener software tradicional y apoyar libre también, o las dos cosas. Pero el gobierno dijo, no, con dinero público, con el impuesto que hay de las personas, apoyaremos apenas software libre. Y las grandes empresas de software propietario pueden participar de los programas. Pero hay que tirar de su más valía, de su lucro, lo que se quiere. Bueno, las empresas no quisieron participar. Acreditaron que el proyecto sería una desgracia. El nombre del programa era ordenadores para todos. Que no era solo para niños ni maestros, era para toda la población. Bueno, lo que ha sucedido es que el PIB, el Producto Interno Bruto de Brasil, en este año que hablo, creació un 6%. 6%. Lo que hizo subir arriba el PIB fue la industria, no servicios, no agricultura. La industria, lo que empujó la industria fue la industria de ordenadores. Y lo que empujó la industria de ordenadores, software libre. Porque no se vendeu solamente software libre, se vendeu software libre y software propietario. Pero las empresas de software propietario tuvieron, por la primera vez en Brasil, concorrencia, disputa comercial. Entonces, tuvieron que bajar los precios. Eso fue bueno para las personas. Entonces, software libre ayudó de dos formas. A quien quería o no conocía software libre, porque pudo utilizarlo. Y para quien quería y le gustaba software propietario, pudo pagar menos. Entonces, sobre cualquier hipótesis, fue buena la opción. Imaginas, en España o en cualquier país, hoy la industria de electroelectrónicos es muy, muy importante. Ahora en Brasil, desarrollamos el padrón de la televisión digital brasileña, que es una combinación diferente del padrón europeo, japonés o americano. Nuestro padrón intercambía con los tres. Había un lot muy grande, las empresas europeas, para que adoptárselo el padrón europeo. No lo adoptamos. Había un lot muy grande americano, tampoco. El japonés, un poquito. Adotamos apenas una parte del padrón japonés que nos interesaba, que en este caso, el padrón japonés es lo más avanzado. No era. El primer padrón japonés era muy retrasado, pero lo cambiaron. Y la parte estándar que están los padrónes internacionales, y en una partecita nosotros hicimos acuerdo con Japón. Y lo resto cambiamos y utilizamos un software que hablamos ginga. Ginga, de capoeira, ¿sí? Ginga, de mexer los cuadriles, de lucha. Bueno, este es un software libre, totalmente libre. Y lo incluso más interesante es que ahora, la Unión Europea ha invitado a los pesquisadores brasileños. ¿Por qué? Porque Europa, después de pagar mucho para los consorcios de desarrolladores de la TV digital europea, han descubrido que la empresa que recibió el dinero, pero que se habla en Brasil, también ahora quiere cobrar royalties por el uso de cada uno de ustedes acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ya hay pago. Entonces, ¿por qué hay pago? Sí, pero la Unión Europea no ha percebido que tenía que firmar algo como que el software, pelo menos de ciudadanía europea, que para europeos no pagase. Bueno, no hicieron. Ahora, lo que están haciendo, invitaron a Brasil. No, mira, queremos mirar lo que están haciendo ustedes, porque este software, Ginga, intercambia con el padrón japonés, americano y europeo. Y, por primera vez, ahora, tenemos un padrón estándar brasileño internacional. Porque la ITU, la agencia de la ONU para telecomunicaciones, ha definido lo Ginga como mid-air, padrón internacional para TV digital. No quiere decir que todos van a usar, quiere decir que es posible usar y que era un padrón internacional. No se quiere. Bueno, ya tenemos en Brasil interatividad pequeña, pero ya tenemos más que acá. Y empezamos a dos, tres años a colocar en producción. En Japón no tenía la interatividad que tenemos nosotros. Cuando hacemos feiras de televisión en Brasil, año pasado participé de una en São Paulo, y los japoneses, ¡Nos, cómo hicieron esto! Pegaron nuestra tecnología y hicieron más. Y ahora se llevaron para Japón. ¿Por qué? Porque es libre. No pagaron royalties. Bueno, no hay por qué pagar, no queremos. Queremos compartir. Habremos de achar una forma de hacer negocios de otra forma. La consultoría, entrenamiento, customización. Nuestra inteligencia está ahí, está para usted también, para todos. Y sobre el proyecto de los niños, hacemos entonces ordenadores para todos. Ahora estamos trabajando con la idea de internet para todos. Y estamos discutiendo mucho con los operadores del Econ de Brasil para bajar los precios, que el problema, el proyecto inicial tenía ordenadores y banda ancha. Pero no fue posible. Solo hay ordenadores, pero la banda ancha es del mercado. Pero queremos hacer un acuerdo con el mercado, con las grandes empresas, para poder tener internet para todos. A muy bajo costo, muy bajo. Y bueno, para tener una idea, un ordenador en Brasil costaba algo como 1.100 euros, 1.200 euros. Y después del programa, es posible comprar por 200 euros. Y ordenador con monitor incluso. Ordenador, no móvil. Ahora la gran fiebre es el notebook. Y net PC, ¿no? Netbook. Ok, pregunta. ¿Tiempo? Rafa, cuánto tiempo? Tranquilo. Perguntas. Sí, ustedes están anotando muchas cosas. ¿Lo que les está interesando? ¿Tienen una pregunta? ¿Te interesa? Ah, sí, perfecto. Sí. ¿En tu opinión, qué papel está jugando ahora mismo el software libre para la inclusión digital, para la generación de internet en Brasil? ¿Y qué puede jugar? ¿Qué puede jugar? Gran pregunta. Es que sí de una encuesta. Sí. En el campus parte de Iberoamérica, que ocurrió en El Salvador, en la cumbre, América, España, Iberoamérica. ¿Cerró el tiempo? Ah, bueno. Bueno, te hablo después, pero es muy importante. En esta pesquisa, tengo acá la dirección, te mostraré después. Deixaré un CD con todas las encuestas que tengo, los vídeos y las direcciones web, ¿ok? Para quien quise mirar más y dejaré con la organización. Y sobre eso es muy importante. La encuesta dice lo siguiente. Los países del mundo, por ejemplo, Irlanda, Corea del Sur, solo cambiaron su economía porque cambiaron para nuevas tecnologías. Pero hoy, para cambiar para nuevas tecnologías, lo que decimos nosotros, solo es posible con software libre. Porque si España o cualquier país europeo o americano, Estados Unidos ya percebeu esto y ya comienza a cambiar. Si tienes que pagar patentes, licencias, no es posible más. Este modelo hay falido. Entonces, software libre es una posibilidad de eso. Por eso, el título de la charla, Una chance para Brasil. ¿Ok? Gracias, vale. Hay que notar charla. Siento haber cortado a Mario. Ahora tenemos una mesa redonda sobre...